Desde Hollywood, California, llega hasta sus hogares el programa Noches con Platanito. Hoy vacamos del firmamento a las simpaticísimas Marisol y Vicky Terrazas. Directo de los escenarios al gran actor Juan Ignacio Aranda. También a la sensual Patty de León. Y en la parte musical, su estreno mundial, llegan las horóscopos de Durango. Y ahora queda con ustedes el payaso más cotorro y vacilador del mundo, ¡Platanito Show! ¡Amigos! ¡Muy buenas noches! ¡Qué bueno que están aquí con nosotros! Una noche más de Noches con Platanito. ¡Ay, qué buen público! Fíjense que hoy les quiero hablar... Bueno, antes que nada, ¿no saben si vino la señora que nunca le entiende a los chistes? ¡Sí! ¡Ahí está, la de naranja! ¡No, hombre! ¡Qué bueno que vino señora que no le entienda a los chistes porque le voy a echar a mi abogado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le voy a echar al abogado? Ah, ¿para que la demande porque no entiende tus chistes? ¡No, para que la saque a chingadaos del foro! No, fíjense, recuerdo que mi padre decía, ¡Hijo, los abogados a veces ganan y a veces pierden los casos! ¡Pero siempre los cobran! ¡Eso sí! No, de verdad, así que deja de hacerte güey y estudia, Villalpano. No, fíjense que hoy les voy a hablar de los abogados. ¿Saben por qué les voy a hablar de los abogados? ¿Por qué? Pues nada más por mis tanates. No, fíjate, ¿tú sabes que yo iba a ser abogado Villalpano? ¿En serio? ¿Y qué pasó? Sí, pues no me gusta robar. Sí, mejor quise ser payaso para robar, pero risas del público. No, hombre, fíjense, les voy a platicar algo. El abogado de mi papá nos invitó a su rancho. No manchen el ranchote, gigantesco el rancho, ¿no? Y había vacas así por todos lados, ¿no? Entonces le pregunta mi papá al abogado, oiga, ¿y todo esto es ganado? Y dice, no, he robado. No, hombre, es que los abogados siempre terminan abrochándose al prójimo, ¿o no? Sí, ¿eh? No, sí. Por eso dicen que la diferencia entre un abogado y un vividor es que el vividor se atora a una sola persona a la vez. Y la diferencia entre un abogado y un vampiro es que el vampiro solo te chupa la sangre de noche. No, ¿saben por cierto a quién le están chupando toda la sangre? ¿A quién? A las horóscopos de Durán. No, sí, han tenido que pagar un dineral estas muchachas. No, no, no. ¿Saben cómo les apodan? ¿Cómo? Las concursantes eternas de Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Y por qué? Fíjate, estas muchachas son bien conflictivas. ¿Qué estás diciendo? Que me la pellizcan. ¿Qué quiere? O sea, que si me la pellizcan. Como que le vas bajando un poquito tu tono, ¿no? Si no te vamos a mandar a nuestros abogados. Y eso que son buenos, estamos afuera. Perdóname, ya voy a hablar bien de ustedes, de verdad. Muchas gracias por venir. Ay, que se note que estabas contenta, mija. Gracias. Ay, gracias. No. Ay. No, hombre. Después de esto ya tengo miedo de ver hasta mi horóscopo ahí en la tarjeta. Sí. Ay. No, y en las vacaciones pasadas me encontré a mi abogado en la playa, ¿no? Y le pregunté, ¿qué hace por acá el licenciado? Y me contesta, pues aquí robándome unos rayitos de sol. Le digo, ay, licenciado, ¿usted ni en vacaciones deja de trabajar? Ay. Un día fue verme a mi oficina, ¿no? Y le dije, ¿gusta tomar algo? Y me dice, sí, su dinero, güey. Ay. Pero, ¿saben qué sí vamos a tomar hoy, muchachos? Mucha diversión porque comienza Noches con Platanito. Ay, güey. Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ay, güey. Miguel Pando, buenas noches. Buenas noches. No, hombre, qué gran noche vamos a tener. Ay, no, no, no. Vamos a tener a dos bellas hermanas con increíbles voces. No, hombre, ya está maldición de todos hace ratito. Están con nosotros los horóscopos de Durango. Con su nuevo estreno mundial que se llama Nos Acostumbramos. Ay, güey. No, hombre, ¿sabes quién está también? Un actor de cine, teatro y televisión. Juan Ignacio Aranda. Ay, güey. Con él y con los horóscopos nos vamos a echar el bozarrón. No, y también está la bellísima Patty de León, mi amor. No, hombre, está guapísima. Junto con Andrés Calona también. Y nos vamos a echar esto que se llama Agárrame la Palabra. Ay, pero primero, ¿sabes qué, Villalcándolo? Vamos a esta gustada sección que se llama Latinos Way. ¡Ay, güey! Latinos Way, Latinos Way. Gracias. Estamos aquí en Latinos Way. Como todos ustedes saben, Latinos Way es esta sección donde mostramos la tecnología gringa y la comparamos con la tecnología latina. ¿Cuál es mejor? Yo creo que la latina es la mejor, ¿sí o no, muchachos? Sí. Sí, los gringos inventan cada tontería, que qué bárbaro. En cambio, los latinos tenemos creatividad. Lo superamos. Mira, para que me entiendas, por ejemplo, de lo que te estoy hablando. Vamos a ver con la primera imagen. Fíjate nada más. Es un cepillo de dientes eléctrico. Vean, nada más. Tiene velocidades, primera, segunda, hasta reversa tiene. No, y tiene cerdas así de respuesta inmediata. Imagínate. Y solito te limpia los dientes y te los deja magníficos. Brillante. No, hombre. Pero ahora vamos a ver la tecnología latina. A ver. Ay, vean qué chulada. Nada más. No, hombre. No, hombre. No, no se ríen. Con esta tecnología, se los juro, dicen que es un orgasmo lavarse los dientes. No, hombre. Es tecnología de punta, Paul, que el vibrador está en punta. No, hombre. Con este cepillo haces feliz a tu pareja. Está buenísimo. Vamos con la siguiente. No, ve nada más esto. Hijo, yo creo que es una chulada. Vean nada más esto. No, hombre. Como los gringos saben pedalear, utilizan esto y les gusta andar en pareja. Si has visto que de repente están ahí en Beach. ¿Cómo se llama? Santa Monica Beach. Venice Beach. Venice Beach. You're a Beach. O sea, sí, muchísimas. Sanaba Beach. O sea, hay muchísimas playas de aquí de los Estados Unidos. Ve nada más. Aparte, trae sus compartimentos para utilizar agua. Si te das sed, tomas agua. O sea, está muy bonita. Vamos a ver la versión latina. No, no, no. Ve nada más esto. No, hombre. Sí, porque ahí reciclan varias bicicletas para armar una sola. Entonces, se ahorran mucho material. No, hombre. Así, mientras pedaleas, te vas echando un palito. Porque es de madera también. Claro. No, hombre. Vamos con la siguiente. Mira nada más esto. No, hombre. Es una máquina. Bueno, se llama rastrillo. En inglés es rastrich electric. No. O sea, rastrillo eléctrico. Razor. Ahí está. Bueno, dependiendo del tipo de cabello, pues tiene sus diferentes navajas. Se ajusta para revisar el tipo de corte perfecto. No, hombre. Te queda... Mira, yo lo sé. Para la... No, hombre. Es una belleza esta maquinita, ¿eh? Pero tenemos la versión latina. Vean nada más. Oh. No, hombre. No, no, no. No, sirve para quitar el cabello hasta más profundo. Sí, ya lo creo. No, y además es una tomada de pelo. Ay. Viene también en presentación de cuchara y cuchillo. Cómplenla en su tienda de autoservicio. Ay. No, hombre. Vean nada más qué belleza. Esto es para una casa elegante, ¿eh? No, hombre. Es una pileta de agua bendita. Órale. No, hombre. Ve nada más. Para bautizarte a tu chiquito. No, hombre. Esto es en las iglesias aquí de los Estados Unidos. La tienen. Es de mármol italiano importado de Francia. No, co, co. Así me dijeron que era. Pero vamos a ver la versión latina. Ay. A ver. En la iglesia de San Josecito allá en la Ciudad de México. A ver. Fíjate qué bonita pileta. No, hombre. Lámina de acero importada de Monterrey. Ay, no, hombre. Y bueno, vamos con la última. No, no. Vean qué belleza nada más de tecnología, ¿eh? Este es un camión para conservar limpia la ciudad de Los Ángeles, California. Ay, güey. Dejen decirles que este camión trae una barredora con distintas velocidades, ¿no? Sí. Y también puede lanzar agua para remover lo más sucio de las calles. Es una belleza, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no saben. En México, y me traje esta fotografía ahí en México. Vean nada más. Qué hermosa. Ay, ay, ay. Totalmente ecológica. Sí. Y así, vale. Esta, no, es una belleza. Aparte, es una artesanía. Está hecha en madera. Amigos, pues esto fue Latinos Way. No se vayan porque ya regresamos con los horóscopos de Durango aquí en Noches con Platanito. Ay, güey. No se vayan porque ya regresamos con mi corazón. A parts que siempre fuiste más que vos.